Toma encima de Luis Miguel que se llama, ahora te puedes marchar Si tú no me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Tenías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufri por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me jures que has cambiado y piensas de volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Alejate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar 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 Si no supiste antes de vivir Ya me hervé Ya tengo con quien ganar Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te cuidaba como te quide Que nadie te cuide Por eso compreso que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes hallar Si no supiste amar, ahora te puedes hallar Gracias por ver el video